El mar y la espianza nunca mueré Tus besos y tu amor, que en mi nunca morirá Yo siento que Dios me ha iluminado Y ha dado fuerza de buscarte sin cesar ¿Por qué fueron tus padres cargando? ¿Por qué me separaron de tu amor? Te veo donde quiera, aunque yo ando Con solo el pensamiento es el de llorar Vivo como una bebé explotada Que me faltan las alas, para hablar a dónde estás Yo siento mis ojos bien petados No me veo, ni tú conmigo estás Quisiera ser un juego para hallarte Quisiera ser gitano para saber Pues dicen que yo soy los que adivinan Destino porque me has hecho caer Vivo como una bebé explotada Que me faltan las alas, para hablar a dónde estás Yo siento mis ojos bien petados No me veo, ni tú conmigo estás Quisiera ser un juego para hallarte Quisiera ser gitano para saber Pues dicen que yo soy los que adivinan Destino porque me has hecho caer Lamentoない Lamento Singlet подписero Quisiera ser gitano Quisiera ser gitano La Hostia es Verizon La Zenía gloriosa Y Qalchuda Quisiera ser gitano Quisiera hem Quisiera ser gitano Quisiera ser gitano Quisiera ser gitano